Hemos decidido trabajar conjuntamente porque creo que trabajar en equipo es mucho mejor que trabajar uno solo. Esta visita se trata de que vinimos a donar una cocina, una plancha, vinimos a usar unos caramelitos a los niños, unos juguetes para alegrar la Navidad. Esto se realiza gracias a personas quienes me dijeron que ponga boletos a nombre de personas necesitadas. Entonces puse mi nombre y dos fueron premiados. Entonces estos dos premios vinieron acá, esta familia que necesita de nuestro apoyo. Todo bien, le agradezco a ella por el amor y el apoyo que nos quiere apoyar. Igualmente me siento contenta con todo lo que están haciendo aquí. Por apoyar a los familiares porque estamos de crisis y venimos a buscar el trabajo para seguir adelante. Somos del campo, venimos aquí viviendo. En este caso estamos como que estamos orientados nomás. Por eso es que estamos aquí. Entonces agradezco. Somos familia numerosa ustedes. Por eso es que estamos agradeciendo a ustedes porque están apoyando. Juntas hemos podido organizar lo que es una gran rifa. Gracias a eso hemos podido sacar fondos para poder agasajar a los niños de nuestro cantón y de las diferentes comunidades. También en la rifa fueron dos premios. Salieron, que fue a nombre de mi compañera Michelle Campo Verde, los mismos que estamos haciendo entrega el día de hoy a una familia que de verdad necesita de nuestro apoyo y del apoyo de nuestro cantón. Sí, bueno, la rifa nos fue más o menos, pero estamos siguiendo gestionando para poder dar un agasajo navideño en todas las comunidades y del centro. Existen bastantes familias en realidad en nuestro cantón que necesitan de nuestra ayuda y espero que muchas personas se sigan sumando a nosotros, nos sigan ayudando en esta obra social. Porque sin la ayuda de ustedes nosotros también no podríamos realizar. En el centro se va a realizar el día 18 de diciembre, el domingo que viene, desde las 9 de la mañana. Espero que nos acompañen, va a haber muchas sorpresas, show del payaso, cartas pintadas y muchos juegos y concursos. ¿En las comunidades cómo van a organizarse? En las comunidades estamos pensando hablar con los que son presidentes de cada comunidad para poder que nos digan ellos el número de cuántas personas son de cada comunidad y cuáles son las que necesitan nuestro apoyo. ¿Cuántan ustedes con algún recurso, con algún presupuesto que tengan como para estas actividades o no? Por el momento no, no contamos con un recurso o con un presupuesto. Es por esa razón que realizamos la rifa navideña. Aún estamos recibiendo donaciones y pueden hacerlos ya sea de caramelos, juguete, ropita, lo que usted, lo que sea de voluntad. A mi número de teléfono que es 0984-625724. Y también a mi número que es del 0987-880456. A esos números se pueden contactar y todo lo que ustedes deseen colaborar nos saben que es muy bienvenido.